¿Qué tal personas del universo? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? El día de hoy estoy en Antofagasta, me dirijo al trabajo porque voy a hacer un cambio de oficina con mis colegas Así que me voy a cambiar a una oficina un poco más grande También estoy jugando con la Pokémon GO Plus Está súper interesante, me captura solo automáticamente las paradas Pero los Pokémon no Más adelante les mostraré cómo funciona Pero por mientras vamos a mi trabajo a hacer el cambio de oficina A pesar de que sea muy temprano por la mañana, solo es 9 de la mañana Me da vergüenza de nuevo grabar, como que me falta el training todavía Bueno, estoy aquí ahora con el Fabito Llegó el Fabito, son las 11 y media aprox Trenchayoshow Hemos terminado, por fin Hemos terminado, esta es la oficina, está un poco más ordenada Y puedo hacer esto La otra oficina no podía hacer esto Me estoy mareando ¿Hagamos carrera? ¿Hagamos carrera? ¿Hagamos carrera? La carrera consiste en llegar al otro lado de la oficina Lo más rápido posible A las 1, a las 2 y a las 3 ¡Ay, se quedó con el escritorio! Al día siguiente Personas del universo, estamos aquí Vamos a hacer una de las pruebas que quería hacer el día de hoy Con respecto a la Pokéball Go Plus Aquí es donde yo tengo un Bulbasaur Pero el problema es el siguiente El problema es que he jugado Pokémon Go Y un Pokémon evolucionó a un Binazo Ahí está, Binazo He jugado toda la semana a Pokémon Go Así que quiero ver el avance de niveles de este Binazo Así que nos vamos a ir a guardar Vamos a sacar de paseo Entonces, hay un Pokémon que está de paseo ¿Queremos que regrese? Sí Y ahí viene Ah, ya Sí, es inteligente el juego No está el problema de que yo saqué un Bulbasaur Y ahora es un Binazaur Y ya no puedo subir de nivel con él Así que vamos a ver todas las cosas que hicimos con Javier Ha ganado 99.999 puntos de experiencia ¿Cuántos niveles son esos? Ok, creo que estaremos aquí por una eternidad Dos horas después Ok, Javier está roto Después de haber jugado toda la semana Ahora quiero probarla y quiero hacer mi review con respecto a cómo funciona Como Pokébola o Pokébola o Pokégo Plus con el Pokémon Go La verdad es que me encantó esta Pokébola Una, porque captura automáticamente las paradas Y capturar los Pokémon extrañamente no sé si es porque estamos en un periodo de tiempo de Pokémon Go que está siendo más fácil Pero encuentro que con la Pokébola Go Plus es mucho más fácil capturar Pokémon Como que de 10 quedan 6 7 Aproximadamente No como antes de que era como 50 y 50 Que otra cosa me encantó He gastado mucho con las pilas de esta pulsera Más encima que a veces las pilas vienen malas O dura muy poco la batería En cambio esta dura mucho La puedo tener jugando Pokémon Go dos días y no pasa nada Y es recargable O sea Y es recargable y rápido por el puerto C que tiene atrás Me encanta esta Pokébola con Pokémon Go Y también es buen mando Es buen mando con Pokémon Let's Go Nada que decir al respecto El valor Es extremadamente cara Para los jugadores normales Definitivamente no les recomiendo usar esto Pero si realmente quieres empezar a motivarte a jugar Pokémon Go Y Pokémon Let's Go De verdad les recomiendo tenerla Es un accesorio muy útil Es fácil de usar Es cómodo Lo puedes llevar en tu bolsillo Lo puedes llevar colgando con todas las cosas Y los accesorios que ya tiene Al día siguiente Ok chicos Una última cosa que se me olvidó mostrarles Ahora estoy un poco más energético que la parte de ayer Porque fue ayer Lo grabé ayer Y ahora estaba editando el video Y ahora estoy con un poco de más Ánimo Así que lo que estamos viendo aquí Es como voy a conectar la Pokébola Go Plus Siempre se me olvida el nombre Con el celular Ya Entonces es súper simple Nosotros vamos a opciones Y luego bajamos Y nos encontramos con las opciones nuevas Que tienen la nueva versión de Pokémon Go Que es conectar la Switch Para poder cambiar los Pokémones Para poder transferirlos al Pokémon Let's Go Y finalmente Lo que les quiero mostrar Es como conectar la Pokéball Plus Como dice Pokéball Plus Entonces Lo único que hay que hacer Es apretar el botón Que está aquí arriba En la Pokébola Y va a aparecer inmediatamente La Pokéball Plus Entonces Aquí la deberíamos de poder clickear Y se va a empezar a hacer La sincronización Como ya no es la primera vez Que lo hago Después El dispositivo móvil Te va a preguntar Realmente quieres conectarlo para siempre Y ahí uno puede poner Conectar para siempre Entonces finalmente Aquí Arriba En la esquina superior derecha De la pantalla Ya aparece El símbolo de la Pokébola No El símbolo de la Pokéball Plus Que es este Antes aparecía como este tipo de icono Ahora Aparece Este El de la Pokébola Go Plus Y bueno chicos Eso ha sido el video del día de hoy Estoy bastante contento Estoy Motivado Me gusta hacer videos Así que Con un video a la semana Me mantengo Ocupado Contento Y feliz Así que Eso chicos Después de haber subido este video Voy a hacer una transmisión en vivo En Twitch Facebook Y Youtube Todo al mismo tiempo Para buscar Un Pokémon Shiny En Pokémon Let's Go Así que Va a durar aproximadamente Una hora y media Dos horas Esperemos poder capturar Algún Pokémon Realmente lo espero Muchas gracias a todos Espero que Estén súper bien Me avisan si les gusta Esta combinación de videos Que es Un poco de vlog Con un poco de video Estático En mi escritorio Explicándole cosas Gracias a las personas Que siempre están viendo Así que Eso Que estén de pelos Cuídense mucho Yo soy Wisao Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!